El próximo jueves 6 de junio se estrena en los cines una nueva producción de cine nacional. Se trata del documental Mojados, dirigido por Steph Beemans. Veamos las escenas promocionales. No me iría de mi país, jamás. Para no ir a dar lástima a otro lugar. Y que las autoridades migratorias... ...que no los agarren. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se abran las fronteras para ellos. Que no nos pique ninguna culebra. Uy, hija puta. Todo lo que es Costa Rica los nicas los tienen acaparado. Todo, pero todo. Esa es una pequeña muestra de Mojados. Y para conversar más sobre esta producción, se encuentra con nosotros su coprotagonista, Gerardo Sánchez. Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gerardo, primero que nada, aclarando. Esto es como un documental, un reality de ficción. ¿Qué es lo que es Mojados? Mojados es una película documental. Con el tema de la inmigración de los nicaragüenses hacia Costa Rica. Lo que diferencia a Mojados de cualquier otra producción similar, es que nosotros nos fuimos, como bien lo dijiste, reality. Tomamos la cámara, tomamos lo que podíamos de ropa, siempre tratando de viajar ligero, al estilo aventado. Recordando, remontando aquellos tiempos. Y decidimos ir a San José y llegar a la buena, al ride, ir sin documentos. Y así fue, fue toda una travesía. ¿Cuánto tiempo les tomó la producción, la filmación del documental? Filmación fueron 10 días. Filmación sin parar. ¿Se puso un contacto previo con el consulado de Costa Rica, diciéndole, miren, si nos agarran, andamos haciendo esto? Nada de esa naturaleza. No, pues, hubo algo similar, pero no así, no oficial. No oficial, no pedimos, o sea, como que, ahí déjenos, por nuestra cuenta propia. Algo así. ¿Qué descubriste durante esa experiencia sobre la vida de los migrantes? ¿Algo que retara tus concepciones previas? Bueno, muchas veces cuando se piensa en el migrante, se piensa en que se va porque quiere irse o simplemente porque no encontró trabajo aquí. Pero no, todo lo contrario. Es aquí donde él se informa de que en Costa Rica hay un trabajo estable. Y hasta en ese momento, cuando él decide migrar, hay una gran diferencia y hay grandes confusiones en cuanto a los migrantes nicaragüenses. Y eso lo descubrimos en el camino. Ellos saben a lo que van casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. Y casi siempre son personas en edades productivas, ¿verdad? No van a encontrar grandes cantidades de niños o de adultos mayores. Y eso es algo que así lo vimos y lo vivimos en realidad en carne propia. En realidad cruzamos y lo vimos, fuimos con ellos. Interactuaste con verdaderos, legítimos migrantes que se cruzaron en tu camino. Sí. De hecho, hay una de las historias más simpáticas fue la de una señora que iba a decidir a trabajar en plantaciones de naranja. Pero es porque se requiere la mano de obra, porque la mano de obra, valga la oportunidad para decirlo, es tan valiosa nuestra mano de obra, ¿verdad? Nicaragüenses somos trabajadores y es una mano de obra fuerte y en la que se puede confiar. Aprendí que no solo Nicaragua se beneficia de la migración, ni los nicaragüenses. Entonces, si yo me pongo a pensar, si Costa Rica en algún momento llegara a no tener esos nicaragüenses, ese aproximadamente medio millón de nicaragüenses que están ahí, en cualquiera sea sus situaciones, su economía se vería seriamente afectada. Habrían problemas. ¿Cómo encontraste Costa Rica? ¿Qué te sorprendió de la Costa Rica que viviste como un migrante? Bueno, fue muy diferente. Me sentía, bueno, como andábamos grabando y todo, pero me sentía, ¿cómo se dice? Como alienígena, ¿verdad? Pero era porque andábamos en esa situación de no andar ni siquiera, en nuestro caso, ni siquiera pasaporte. Entonces te sentís desprotegido, ¿verdad? Yo me imagino los nicaragüenses que se van en las situaciones más difíciles, que no tienen un documento de identificación ni nada, debe ser como decimos en Nicaragua, Chivas, que la policía o la municipal, como se le dice en San José, te acose, te pregunte, te cuestione, entre otras cosas. O sea, hablando de esto y de acoso, otra de las cosas que en lo personal, quiero que esto quede claro, que en lo personal pienso que todos los ticos sean xenofóbicos es un mito, es más una excepción que una regla. Lo que hay, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? ¿Experimentaron alguna especie de perjuicio, de situación negativa, alguna confrontación? No, nosotros no, nosotros no, pero sí se ven, se ven ciertos desprecios, claro, claro, porque cuando no estás en tu país, estás en una situación desfavorable. Pero a lo de la xenofobia ahora lo veo muy diferente. Fue muy lindo ver en el campo, ¿verdad? Cómo interactuaban Nicaragua y Tico, trabajando, por ejemplo, y repito, pues, en las plantaciones de naranja, que fue donde tuvimos una buena experiencia, cómo, sin importar, pues, si sos Tico, si es Nicaragua, estás trabajando y disfrutas de eso. Ahora que la película está completa y que ya la van a compartir con el público, ¿cómo te sentís con el producto final? ¿Es lo que esperabas? Sí, lo mejor fue que cuando lo vimos con un cierto grupo de personas, estábamos ahí, yo en lo personal nervioso, esperando la reacción de ciertas personas que, que, pues, ver su reacción era súper importante para nosotros. Y escuchar carcajadas por aquí, por allá, y por allá, y por allá, fue muy bueno. Y al final hubo como un, al final de la película, pues, nos felicitaron y hubo un pequeño debate. Y a eso es a lo que queremos llamar la película, te divertís, pero también aprendes de lo que está pasando y de cómo es realmente esa experiencia. ¿Tienes planes de distribuirla en Costa Rica también? Sí, de hecho, sí. En Costa Rica y hay mucha gente que está fuera de Nicaragua, que por Facebook o por teléfono o por cualquier medio me preguntan, hey, ¿cómo hago para verla? Yo estoy en España. Hey, ¿cómo hago para verla? Yo estoy en Miami. Hey, ¿cómo hago para verla? Mira, yo estoy en Venezuela. Gente que ha migrado. Gente que ha migrado, sí. Sí, y así es. Bueno, Gerardo, estaremos pendientes del estreno de la película. El miércoles tienen un preestreno, ¿eso es abierto, es con invitación? Miércoles es un preestreno con invitación, pero ya a partir del 6 de junio. ¿Del jueves? Sí, quedan todos invitados a ir a las salas de cine. ¿En qué cine se estará proyectando? En las salas principales de Managua. Bueno, Gerardo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, la próxima semana se estrena la película Mojados de Steph Biemanns. Vamos a una pausa y ya regresamos.